Música 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 Esa mujer, no quiero vivir con ella Que yo no puedo, yo no quiero caramba No quiero vivir con ella Ay, que se pinta con el carajo No quiero vivir con ella No quiero vivir, no quiero vivir No quiero vivir con ella Ay, que se pinta con el carajo No quiero vivir con ella Que me va a dar la espalda Yo me voy pa' medir No quiero vivir con ella Que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo Yo no puedo vivir con ella Y que se pinta con el carajo No quiero vivir con ella Ay, que se pinta con ella Que yo no puedo, yo no puedo Yo no puedo vivir con ella Yo no puedo vivir con ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!